Esta publicidad es pagada. Y se lo llevaron a él detenido. ¿Y él es tu esposo? No, era mi pareja. Ok. ¿Te podría ayudar con lo que se llama la visa U? Es importante que se reportó. Es importante que cooperaste con la policía. Y tranquilamente te podría ayudar, señora. ¿Cuándo? ¿Usted ya tiene cita para venir con nosotros? Exacto. Sí, ya hice una cita que me la dieron para el próximo lunes a las 9 de la mañana para ir con usted. Ahora, ¿usted tiene hijos que no tienen papeles? Sí. Ok. ¿Qué edad tiene? En la verdad tengo una de 15 años. ¿Qué edad tiene? ¿Ella tiene 15? Sí. Ella podría arreglar junto con usted. Lamento mucho, mucho, mucho que le haya pasado, señora. Eso de que te golpearon y que te lastimaron, I'm sorry. Afortunadamente, la ley quiere que ustedes estén tranquilos, que ustedes cooperen y reporten esto a la policía. Por eso salieron con la visa U, porque muchas personas indocumentadas las lastimaban y ellos tenían miedo a ir a la policía. Por eso sacaron esta ley y esta ley te va a ayudar a ti para que usted pueda arreglar por el abuso que tuviste. Entonces, qué lástima que tuviste este problema, pero ahora, porque usted cooperó y ojalá que las personas que nos estén escuchando y están viendo, si llegan a ser víctimas de algún crimen, necesitan reportarlo a la policía y necesitan cooperar con la policía. Y eso les puede ayudar a las personas que son víctimas de crímenes, que reportan y que cooperan con la policía, pueden arreglar la residencia. Señora, qué bueno que vas a venir. ¿Podría hablar usted y hablar su? Este, yo tengo unos documentos, no me podría decir más o menos qué documentos necesito. Tengo el reporte de policía. Ese es el más importante. Tengo el historial, porque ya fui. Sí, tráiganme esos. Ya fui a agarrar el historial. Es que me he informado un poco y tengo el, ¿cómo se llama? Todo el caso total, porque ya lo deportaron, pero regresó y tengo la orden de protección por los años. Muy bien. Aquí la esperamos entonces. Véngase a la oficina y con mucho gusto. Podría ayudar, señora. Ok, está bien. Gracias, señora. Gracias. Que le vaya bien. Esta publicidad es pagada. El abogado Manuel Solís estará contestando preguntas de inmigración de lunes a viernes a las 12 del día para escucharlo en vivo. O pueden hacer su pregunta al 713-277-7857. Suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. O puede vernos a través de nuestra página web www.manuelsolislive.com.